Manzana 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 Deporte 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 Jardín 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 Profesor 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 Vaca 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 Cerdo 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 Mantener 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 Oso 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 Ratón Ratón Cebra 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 Teja Oso Co Oso Vaca, cerdo, cerdo, mantener, mantener, oso, oso, ratón, cebra, cebra, león, 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 zorro, 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 conejo, 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 rana, 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 caballo, 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 caballo. Enojado. 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 Perro. 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 Reloj. 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 Puerta. 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 Salón. Salón de clases. Salón de clases. Salón de clases. León. León. Zorro. Zorro. Conejo. 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 Rana. Rana. Caballo. Caballo. Conejo. 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 Puerta. Salón de clases. Salón de clases. Silla. 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 Piso. 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 Lección. 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 Libro. 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 Amigo. 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 Estudiante. 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 Escritorio. 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 Tiza. 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 Flor. 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 Cuerpo. 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 Silla. Cuerpo. Cuerpo. Migo. Cuerpo. 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 Lección. Libro, libro, amigo, amigo, estudiante, estudiante, escritorio, tiza, tiza, flor, flor, cuerpo, cuerpo, dedo, 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 brazo, 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 mano, 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 cara, 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 oreja, 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 ojo, 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 nariz, 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 nariz. boca 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 cuello 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 dedo dedo brazo 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 mano 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 cara 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 oreja oreja No ojo 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 nariz ojo 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 nariz Pie. Cuello. Cuello. Comida. 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 Pollo. 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 Pez. 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 Carne de vaca. Carne de vaca. Carne de vaca. Carne de vaca. Jumpan. 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 Huevo. 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 Patata. 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 Arroz 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 Azúcar 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 Agua 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 Comida Comida Pollo Pollo Pez Pez Carne de vaca Carne de vaca Carne de vaca Huevo 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 Patata Patata Arroz 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 Azúcar Azúcar Agua Agua Leche 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 Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Marrón 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 Saber 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 Ver 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 Ir 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 Contar 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 Bonita 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 Escucha 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 Ven 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 Leche Leche Lo siento Lo siento Marrón Marrón Saber Saber Ver 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 Ir Ir Contar 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 Bonita 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 Escucha 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 Ven 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 Estar 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 Ayuda. Ayuda. Decir. 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 Otoño. 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 Sentar. 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 Llamada. 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 Mira. 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 Amargo. 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 Freir. 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 Hacer. 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 Estar. Estar. Ayuda. Ayuda. Decir. Decir. Otoño. Otoño. Sentar. Sentar. Estar. Llamada. Brancho. Amargo Amargo Freír Freír Hacer Hacer Pierna 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 Comprar 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 Hornear 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 Querer 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 Hervir 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 Corre 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 Jugar 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 Cortar 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 Llorar 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 Saltar 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 Pierna Pierna Comprar Hornear 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 Querer Querer Hervir 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 Corer 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 Jugar 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 Cortar Cortar Llor 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 Saltar 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 Canta 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 Gracias 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 Vestir 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 Espere 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 Captura 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 Nublado 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 Danza 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 Lavar 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 Detener 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 Dibujar 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 Vestir Vestir Espere Espere Captura 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 Nublado 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 Danza 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 Lavar 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 Detener 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 Dibujer Dibujar 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 Caminar 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 nadar 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 después 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 abajo 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 clima 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 morir 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 volar 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 púrpura 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 por 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 temprano 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 caminar caminar nadar nadar después abajo abajo clima morir 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 volar púrpura 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 por por temprano temprano corbata 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 afuera 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 hen me gusta me gusta me gusta vivir 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 muy 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 frío 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 grande 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 seco 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 completo 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 Corbata. Corbata. Afuera. Afuera. En. En. Me gusta. Me gusta. Vivir. Vivir. Muy. Muy. Frío. Frío. Grande. Grande. Seco. Seco. Completo. Completo. Bueno. 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 Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Alegre. 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 Sucio. 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 Guay, 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 guay. Rápido, 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 rápido. Malo, 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 malo. Solo, solo, solo. Bueno, bueno. Otra vez. Otra vez. Alegre. Alegre. Presente. Presente. Sucio. Sucio. Pequeña. Pequeña. Guay. Guay. Rápido. Rápido. Malo. Malo. Solo. 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 Ahora. 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 Limpiar. 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 Triste Dulce 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 Fácil 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 Corto 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 Alto 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 Permanecer 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 Difícil 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 Joven 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 Ahora Ahora Limpiar 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 Triste Triste Dulce 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 Fácil 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 Difícil Bip Bip difícil, joven, joven, movimiento, 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 largo, 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 largo. Lento 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 Amarillo 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 Pobre 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 Caliente 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 Antiguo 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 Verde 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 Negro 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 Gris 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 Movimiento 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 Largo 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 Lento 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 Amarillo 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 Pobre 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 Caliente 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 Antiguo Antiguo Ár craw Verde Cogging Linh que va nuestro Embrío Azul Cabra Cabra Pecho 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 Elefante 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 Serpiente 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 Delfin 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 Pato 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 Mojado 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 Bajo 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 Hombro 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 Azul 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 Cabra Cabra Pecho 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 Elefante 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 Serpiente Serpiente Delfín Delfín Pato Pato Mojado Mojado Bajo Hombro Hombro Diente 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 Rodilla 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 Codo 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 Dedos del pie Dedos del pie Dedos del pie Dedos del pie Pulgar 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 Atrás 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 Estómago 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 Dentista Dentista Enfermera 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 Bomber Bombero 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 Diente Diente Rodilla Rodilla Codo Codo Dedo del pie Dedo del pie Pulgar Atrás Estómago Dentista Dentista Enfermera Enfermera Bombero Bombero Fondo 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 Trabajo 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 Familia 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 Abuelo 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 Abuela 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 Madre 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 Padre 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 Tío 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 Tía 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 Hijo 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 Fondo Fondo Trabajo 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 Familia 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 Abuelo 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 Abuela 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 Madre 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 Padre 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 tío tío tía tía hijo hijo hija 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 sobrina 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 sobrino 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 cuaderno 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 bolso 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 tijeras 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 lápiz 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 borrador 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 Regla. 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 Pegamento. 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 Hija. Hija. Sobrina. Sobrina. Sobrino. Sobrino. Cuaderno. Cuaderno. Bolso. Bolso. Tijeras. Tijeras. Lápiz. Lápiz. Borrador. Borrador. Regla. Regla. Pegamento. Pegamento. Desayuno. 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 Almuerzo. 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 Cena. 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 Cocina. 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 Plato. plato 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 tenedor 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 cuchillo 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 vegetal 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 pimienta 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 cerdo 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 desayuno desayuno almuerzo 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 cena cena cocina cocina plato 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 cenedor cenedor cuchillo 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 Vegetal Pimienta Cerdo Sándwich Sándwich Ropa 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 Sombrero 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 Botas 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 Falda 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 Chaqueta 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 Camisa 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 Pantalones Pantalones Costoso 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 Bicicleta 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 Sándwich 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 Ropa 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 Pental Flwill Teux Bis Falar Salda Costoso. Costoso. Bicicleta. Bicicleta. Tenis. 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 Voleibol. 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 Badminton. 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 Béisbol. 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 Punto. 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 Pedir. 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 Leer. 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 Tratar. 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 Cocinar. 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 Entender. 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 Tenis. Tenis. Voleybol. Voleybol. Badminton. Badminton. Béisbol. Béisbol. Punto. Punto. Pedir. Pedir. Leer. Leer. Tratar. Tratar. Cocinar. 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 Entender. Entender. Escribir. Escribir 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 Pensar 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 Hablar 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 Anillo 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 Llenar 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 Alabanza 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 Llegar 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 Cambio 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 Beber 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 Enseñar 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 Escribir 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 Pensar Pensar Hablar Hablar Anillo 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 Llenar Llenar Alabanza 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 Llegar 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 Beber 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 Enseñar Enseñar Necesitar 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 Dar 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 Responder 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 Aprender 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 Terminar 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 Comer 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 Descanso 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 Paga 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 Estudiar 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 Utilizar 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 Necesitar 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 Dar Dar Responder Responder Aprender Aprender Terminar Comer Comer Descanso Paga Paga Estudiar Estudiar Utilizar Utilizar Obtener 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 Encontrar 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 Cambiar 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 crecer pintar 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 tomar 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 esperanza 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 sonreír 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 giro 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 empujar 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 encontrar cambiar 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 crecer crecer pintar 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 tomar tomar esperanza 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 sonreír 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 giro giro empujar 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 mas preocupación o preocupación Odio 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 Excusa 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 Sueño 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 Vender 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 Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Gritar 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 Amor 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 Seguir Seguir Preocupación 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 Dormir Dormir Odio 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 Excusa 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 Sueño Sueño Vendor Amor Vendor BEMO Cuerpo Cuerpo pedir prestado gritar gritar amor amor disfrutar 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 jalar 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 conducir 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 matar 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 cepillo 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 perder 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 invitación 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 recoger 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 Comprobar 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 Llevar 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 Disfrutar Disfrutar Jalar Jalar Conducir Conducir Matar Matar Cepillo Cepillo Perder Perder Invitación 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 Recoger Recoger Comprobar Comprobar Llevar 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 Pasar 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 Ventoso 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 Correo 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 Feo 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 Risa 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 Espectáculo 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 Soplo 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 Visitar 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 Sostener 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 enviar pasar pasar ventoso ventoso correo correo feo feo risa risa espectáculo espectáculo soplo soplo visitar visitar sostener sostener enviar enviar águila 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 agrio 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 A través de. A través de. Enfermo. 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 enfermo sediento 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 ambos 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 hacia atrás hacia atrás hacia atrás hacia atrás hacia atrás débiles 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 barbero 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 águila águila agrio agrio grueso 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 a través de a través de enfermo 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 sediento 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 barbero barbero ambos 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 hacia atrás hacia atrás hacia atrás débiles 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 barbero 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 Fuerte Detrás 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 Correcto 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 Delgado 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 Hambriento 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 Barato 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 Fumar Solo 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 Agujero 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 Fuerte. Detrás. Detrás. Correcto. Correcto. Delgado. Delgado. Hambriento. Hambriento. Barato. Barato. Fumar. Fumar. Solo. Solo. Agujero. Agujero. Bloquear. 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 Enfermos. 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 Genial. 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 Juntos. 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 Novela. 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 Antes de. Antes de. Antes de. Antes de. Ausente. 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 Redondo. 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 Victoria. 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 Fortuna. 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 Bloquear. 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 Enfermos. Enfermos. Genial. Genial. Juntos. 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 Novela. Novela. Antes de. Antes de. Ausente. 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 Redondo. Redondo. Victoria. Victoria. Fortuna. 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 Paso. 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 Puntuación. 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 Pareja. 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 Humano. 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 Oficial. 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 Mariposa. 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 Torre. 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 torre casar casar en contra en contra en contra en contra puente 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 paso paso puntuación puntuación pareja pareja humano humano oficial oficial mariposa mariposa torre torre casar 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 en contra en contra en contra puente 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 via 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 colle salvaje secreto secreto claro cazar 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 orgullo 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 bomba bomba alegría 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 viva 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 viaj viaj viva viva luca urn Salvaje. Secreto. Secreto. Claro. Claro. Cazar. Cazar. Mentira. Mentira. Orgullo. Orgullo. Bomba. Bomba. Alegría. Alegría. Mensaje. 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 Golpear. 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 Sangre. 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 Acuñar. 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 Enorme. 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 Largar. Ladrar. 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 Prisión 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 Escenario 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 Votar 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 Costa 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 Mensaje Mensaje Golpear Golpear Sangre Sangre Acuñar Acuñar Enorme Enorme Ladrar 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 Prisión 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 Escenario 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 Votar 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 Músculo 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 Programar 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 Fresco 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 Héroe 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 Guardia 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 Memoria 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 Valle 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 Imagen 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 Temor 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 Bosque 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 Héroe Programar Programar Fresco Fresco Héroe Héroe P Galera P Valle Valle Imagen Imagen Temor Temor Bosque Bosque Examen 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 Fábrica 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 Hembra 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 Loco 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 Cometa 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 Hueso 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 Efectivo 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 Cuenco 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 Cuen 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 Tortuga. Examen. Examen. Fábrica. Fábrica. Hembra. Hembra. Cometa. Loco. Loco. Cometa. Cometa. Hueso. Hueso. Efectivo. Efectivo. Cuenco. Cuenco. Piel. Piel. Tortuga. Tortuga. Tortuga.